¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy les quiero dar un abrazo psicológico. Feliz año 2023. Que esté lleno de mil bendiciones y de mucha salud. ¿Acaso amigo Pinceladas les desea mucha salud? Que tengan un buen trabajo, un trabajo estable y brinden bastante, sostén a su familia, a su hogar, a ustedes mismos si viven solos. Hoy vamos a tener un episodio lleno de noticias oficiales. Dejo a un lado las filtraciones, quizá les hable de algunas cosas que escuché, pero me voy a enfocar en lo oficial que el juego nos ha estado adelantando de la próxima actualización. Ojito con eso. Vamos a regalar en este episodio 5 Robot Mars, la edición especial Gothic. Esos son los sorteos que se están dando semanalmente. Así que en este video deja tu idea, tu plataforma, suscríbete al canal que eso me ayuda muchísimo. Un comentario y ya estás participando. Estos ganadores los escojo hoy y mañana para que estés pendiente. Ok, vámonos con las noticias. Oficialmente se va a venir este piloto que ya se había filtrado, tenía una habilidad súper loca, pero al parecer, ojo, al parecer ha cambiado. Antes era como que aplicar la habilidad, dejabas de tener habilidad y si hacías una kill, automáticamente podías volver a activar la habilidad. Eso fue antes. Al parecer, ahora ya no funciona así, sino te va a quitar un segundo por cada kill. O sea, si matas a alguien después de la habilidad, le quita un segundo a ese tiempo de espera, ¿sí? Va a ser más corto el tiempo de recarga, un segundo. Algo así leí, pero no es oficial esto que les estoy diciendo. El piloto sí se va a venir. Yo espero que esté balanceado. Joder, el juego no necesita más robots chetados, más pilotos que los vuelvan más chetados, porque tenemos un problema, ¿sí? Pixonic lo sabe, ustedes lo saben, que son los hackers. Muchísima gente está hackeando el juego, no tan solo de forma que tú te das cuenta, ¿sí? Obvia, de forma obvia. Si no hay gente que utiliza hacks como que sutiles. Entonces, no necesitamos más cosas chetadas, que uno no sabe si es un hacker o es el robot que está súper chetado. Bueno, esa es mi opinión. Déjame en los comentarios. ¿Este robot acaso necesita un piloto? O más bien, robots viejos que sí necesitan un piloto, que la gente le gusta. A mí me encanta el Hades, me encanta el Hellburner, me encanta el Ares y muchísimos más. Así que yo más bien voto porque el juego se centra en hacer pilotos a los robots viejos. Ok, bueno, acá tenemos un piloto para el Hellburner súper súper bien. Quizás tú no sabes, pero el Hellburner cuando salió se volvió meta. De verdad que era una vaina psicópata, pero cuando explotaba perdía durabilidad. Y bueno, poco a poco dejó de ser meta. Luego fue un cambio y ahora explota y no pierde durabilidad. Y este piloto promete como que, ojo, no es oficial esto tampoco. Como que aumento de velocidad, va a ser un poquito más de daño a la explosión. Y a mí eso me parece súper positivo. Mil puntos por esta clase de noticias. Para que el juego siga incluyendo a otros robots viejos. Déjame en los comentarios qué otro robot viejo se merece un piloto legendario. Y con qué habilidad, sí, o sea, qué habilidad. Yo le daría puntos de defensa al Leo. El Leo lo único que le hace falta son puntos de defensa para que se vuelva un robot muy, pero muy útil, sí. Tenemos a esta edición especial del Titán. El Titán este a Eder. Yo en lo particular no me gusta, no me parece competitivo y no es mi estilo ese Titán. Es más, pensaba hacer un video diciendo eso. El peor Titán. Veo que mucha gente asiática o al menos presumo que son de Asia por la bandera, sí, de la cuenta o el nombre que tiene ese idioma. Pero a mí en lo particular no me gusta. ¿Por qué va a salir esto, Pincelar? Ya sabemos que al principio del año se va a celebrar el evento enfocado, sí, al Año Nuevo Chino. Ya eso siempre ha pasado. Ya hemos tenido otros Titanes de edición especial. Por allí el Minos, el Muromets. Que han estado en esas fechas. Y bueno, esto promete que va a estar como que enfocado en esa celebración por los colores, sí. Los Titanes siempre han sido color rojo. Fíjate que ahí tiene bastante dorado también. Y bueno, acá tiene bastante blanco. Como para hacer un equilibrio. A mí me ha gustado, me parece bonito. Pero en lo particular, prefiero mil veces al Minos, al luchador. Son más competitivos. Y a futuro van a seguir siendo muy buena opción. El Minos sigue siendo muy bueno. Así que bueno, de verdad que este Titan está bien que llegue en ediciones especiales. Para las personas que tengan como subirlo. Pero a mí no me parece competitivo. ¿Con qué armas sí? Ok, opinión personal. Con las armas que te ciegan. Las armas que te ciegan, siguen siendo efectivas. Y en este Titan son bastante efectivas. De verdad que hacen un daño muy pero muy bueno. Cuestión de armarlo bien. Y tenerlo bien nivelado. ¿Sí o no gente? Bueno, esta parte también es oficial. Se las voy a mostrar porque ya he salido por allí con un pedacito. Se va a venir un Titan nuevo. Pero, cosa que me parece extraña que sale un Titan tan rápido. Pero bueno. Este Titan va a ser esto. Al parecer esto es un hijo. Como la cabeza que lanza el Mars. ¿Sí? Va a ser algo así parecido al concepto. Ojo, esta parte no es oficial. La estoy comentando a ustedes. Va como que a construir o a lanzar una torreta. No sé si va a ser de defensa. Al parecer esta es de defensa. Y puede ser que otra sea de daño. Ojo. Pero no estoy nada, nada seguro de esta información. Así que simplemente se las comento como para tener una idea. Ojo, me parece que el concepto del robot Mars está muy buena. Pero la cabeza, el hijo, hace demasiado daño. Esa parte no me gusta. Y ojalá que este Titan no tenga la misma idea de hacer mucho daño. O mucha defensa. No sé qué clase de defensa. Porque si tiene más escudos, no sé. El juego no necesita más escudos, más protección. Nada de eso necesita el juego. El juego necesita mejor economía. Mejor balance de las cosas nuevas. Que no salgan tan chetadas como la Spear. El juego necesita un sistema antitrampas urgente. S.O.S. Urgente. De verdad que eso hace falta muchísimo. A final de año jugué algunas partidas. Y todas, sí, todas, sin excepción. Todos los días que jugué, me salía un hacker. Un hacker. Un hacker. Hubo un día que jugué cinco partidas. Y las cinco era un hacker. Es más, tengo un video donde un hacker se estaba matando con otro hacker. Y yo dije, joder, ¿a dónde estamos llegando? De verdad que esto es una vaina sin control. Y sí me gustaría que el juego se enfoque en eso. En estos tres meses. Sí, enero, febrero y marzo que hagan eso. Concéntrense en un sistema antitrampas. Esos son los hackers que son obvios. Y hay gente que usa hacks sutiles. Que también es urgente acomodar eso. De todas formas, déjame tu opinión. ¿Qué piensas de un titán que vaya a lanzar un hijo? Bueno, una torreta allí con escudo, protección, daño, no sé. ¿Qué piensas de ese concepto? ¿Suena bien? ¿O suena que va a ser desbalanceado? Bueno, gente, me despido. Que la sigan pasando muy bien. Y no se les olvide participar por los 5 Mars. Es la edición especial Gothic. ¿Y qué tienes que hacer? Tu idea, plataforma y ya estás participando. Si te suscribes al canal, eso me ayuda muchísimo. No se te olvide que si YouTube elimina tu comentario. Es YouTube, no soy yo. Es porque piensa que es spam. Así que porfa, haz un comentario nuevo. Y dejas también alguna opinión tuya. Para que YouTube piense que es una opinión, más no es spam. Ojo con eso, porque pasa muchísimo y no soy yo, gente. Es YouTube. Te les quede, pase amor. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye, bye.